Oye María, hace unos días atrás, ya estamos a 12, el día 10, vi muchos mensajes en Instagram en la historia que decían Hoy es mi día, soy 10 de 10 Y después de los 11 de 10, hoy es mi día, soy 11 de 10 Hoy es mi día, yo soy un 12 de 10 Pero ¿sabes qué? Ya todos se tiran para arriba y dicen yo soy un 10 de 10, un 11 de 10, un 12 de 10 Nos vamos a poner tóxicos, advertencia Tengo ganas de ponerme tóxica, ¿y qué tanto? ¿Hay algún problema? No, ninguno, lo que tú digas Ahora que estoy anti-love, ¿qué pasa si le pregunto a la gente? Oh, qué buen nombre de canción, podría ser una canción que se llama Anti-love Ya lo han usado, Caleta, po A ver, nombreme una Anti-love, po ¿De quién es? De, da lo mismo No, bro, ¿de quién es Anti-love? Ay, ya, ya, si ya existe, ya déjate de dar ideas malas Mira qué linda la foto del chico chelo, tenemos una foto del chico chelo nosotros aquí en el Oh, qué cosa más linda, me alegra el día Hermoso, mira su cabellera Mira su carita, oh, ese pelito chico chelito Ya, volvamos al tema, por favor Mi cachito pilloño, mi chiquitito chelito Blumar, estábamos hablando de los 10 de 10 Ah, ya, yo me voy a poner tóxica Si está lindo Es tan hermoso el chico chelo No nos desviemos, por favor Pero mira sus lentes, ¿cachai? Meo flow, chico chelo, ah Mira su correa Calvin Klein, ¿sabes qué metinca que de jugar polo? Polo, sí Tiene pinta de jugar polo el chico chelo, ¿sí o no? Paddle, muy bajo No, paddle, Tito Benavente juega paddle Jorge Mendes juega paddle Chico chelo, no, anda jugando paddle el chico chelo Por favor, no nos desviemos del tema Estamos hablando de los 10 de 10, 11 de 10, 12 de 10, etc, etc Ay, que me río Tan guapo el chico chelo Voy a desconcentrarte, por favor Es que me desconcentra el chico chelo Ya sé que lo voy a tener que tapar Chico chelo, chao Ahí sí Chao chico chelo Porque me desconcentra tanta hermosura el chico chelo ¿Jugará golf? Igual quedo con la duda No, porque el Rama juega golf No andar jugando golf el chico chelo, no El chico chelo está otro nivel Ya Debe hacer equitación el chico chelo, ah Ya, por favor Estábamos hablando de los 10 de 10 Ah, ya Y yo que ando, y uno que anda anti-love Sí ¿Qué pasa si yo le... Es un buen nombre de canción Ya, ya déjate Pero el chico chelo Ya Chico chelo es un 12 de 10 ¿Sí o no? Sí Hoy es tu día chico chelo, eh Bien, chico chelo Ya, ahora sí que sí Raze Me olvidé, Evo El anti-love Tú que andabas anti-love Sí, me acuerdo de qué iba a preguntar Anti-love Que esa canción ya existe No me pongan al chico chelo aquí Aquí, pues no es que me distraigo Ya Ya, pues Qué lindo el día Ah Ya, estaba hablando del 10 de 10 El 11 de 10 Por favor Es que ya no me acuerdo Madura Ay, ya me acordé Ya me acordé Yo le quiero preguntar a la gente Cacha la pregunta tóxica que se me ocurrió Vamos ¿Qué le falta? ¿Al chico chelo? No, no, no Al chico chelo no me lo toquí Le sobra, al chico chelo le sobra Qué lindo el día Ay, ya déjate Ya, Raze ¿Qué le falta? Escúchame ¿Qué le falta a tu pareja Para hacer un 10 de 10? Más 56, 9 6, 2, 4, 5, 8, 2, 14 Ya, ojo ¿Qué le falta a tu pareja? ¿O qué le faltaba a tu ex pareja? ¿Qué le faltaba a tu ex para hacer un 10 de 10? Para los que no tienen pareja puede ser del ex Y para los que... Nosotros pasamos ya No, sí, nosotros pasemos Estamos ni ahí, por favor Pero mira qué guapo se ve el chico chelo en esta foto, ah Mira, la Nico cuando pone ese mono es porque ella se está aburriendo Así que podemos hacerlo un poco más rápido, por favor ¿Sabís qué? La Nico cuando pone ese mono es porque está escuchando con el audífono No cachan algo que está pasando en el programa Así que no vengáis Debería poner una foto del chico chelo en Carolina TV Yo estoy súper entretenida Vamos Así que qué Vamos, ¿Qué le falta a tu pareja o a tu ex para hacer un 10 de 10? Vamos a ver Vamos al WhatsApp Carolina ¿Aló? Ay, cabrón A mi pareja para ser así Le falta tenerme paciencia Tener más paciencia Si tuviera más paciencia en volar sería un 10 de 10 A mi señora siempre le digo Bueno, nadie es perfecto Pero si fueses del Colo-Colo serías perfecta Mira, mira Está bien que sea de la U ¿Es un 10 de 10? ¿Vos no cachaná? ¿Vos soy un 7 de 10? Aló Para que mi pareja Fuera un 10 de 10 ¿Ya? O sea, tendría que ser como la Blumery ¡Ah! Con su tatuaje lindo Con su cara preciosa Aunque ella también es preciosa Pero tendría que ser como la Blumery Te van a sacarla Lo único que te digo Usted no conoce la psicología de la Blumery No le conviene Te van a sacarla Oye O sea, no, perdón Yo soy súper especial Yo soy bien Yo soy bien diferente a las demás Espérate, no digan nada Espérate, no digan nada Ah, no Los que quieren conocer al Chico Chelo Vayan a Carolina TV Solo eso Solo eso www.carolina.cl Van a tener el privilegio De conocer al Chico Chelo Y de cachar el nivel De por qué hablamos tanto de él Siguiente mensaje Blumery Lo único que te voy a decir, amigo Tú que querías que tu pareja Se pareciera a mí Tendría que volver a nacer ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Chao! Y quizá más alta Y ¡Chao! No, a mí me gusta ser chica Tienes que dejar de seguir A la chica amarga No entendí, amigo Que no me sigan Para hacer un 10 de 10 ¿Y qué hacía acá vos Entonces, pelmazo? ¿Pero qué hacía acá? Pelmazo Hola, chiquillos Buenas tardes Hola, amigo Oye A mi esposa Bueno, para que sea un 10 de 10 Dejar de hinchar las pelotas Dejar De hinchar las pelotas De hinchar las pelotas Vamos con el 10 de 10 Porque fueron un 10 de 10 Les falta hacerme relajada Y respetar la libertad ajena Mira Algo súper importante Respetar la libertad De las personas Algo súper importante www.carolina.cl Para que conozcan al chico Chelo A un verdadero 12 de 10 Escucha Para que sea 10 de 10 Mi pareja Tiene que ser más detallista Sorpresa Y también relacionarse Con mi círculo de amistad Egoista En ese sentido ¡Ah! Amiga Te digo algo Por experiencia propia Los que no son detallistas Pero yo no soy detallista Fome ¿Por qué? Porque si a ella no le gusta Si al final tendría que buscarte una frígola Que no le importen los detalles Amiga, ¿y usted es detallista? Pero si a ella le gustan los detalles Ella es libre de que le guste lo que sea Lo que pasa es que el amigo No va a cambiar Yo creo Cabro lindo ¿Cómo están? Bien Un 10 de 10 Para que sea mi señora Que sea buena para el baile Porque te arregle 10 ¿Ah? Ese sería mi caso Yo soy malo para bailar Mi cosita Pero su par de clase Y listo Eso se soluciona Eso no es como Su par de piscola Su par de piscola Su par de clase Un fino Y era La tenés bailando toda la noche No, soy yo el que no sé bailar Eso es más fácil de arreglar Que que no sea detallista Por ejemplo Yo creo Mi señora Para ser 10 de 10 Tendría que retroceder unos 90 Porque yo creo Que ya va en el 100 Yo escucho Carolina Esa me gustó La más prendida Esa me gustó Amigo ¿Dónde se pillan más hombres como tú? ¿Existen? Ajá El puro chico chero Yo creo